Hola, bienvenidos a mi canal Ingeniestrosa Ed. Continuamos con los videos de electrotecnia. En este caso vamos a desarrollar el laboratorio virtual de ley de Ohm y ley de Watt, pero ahora en el circuito en paralelo. Ley de Ohm tenemos aquí, el voltaje es corriente por resistencia, la corriente es voltaje entre resistencia y la resistencia es voltaje entre corriente. Tenemos también la ley de Watt. Si queremos calcular la potencia va a ser voltaje por corriente, corriente cuadrado por resistencia puede ser voltaje cuadrado entre resistencia. Si queremos calcular la corriente puede ser voltaje entre resistencia, potencia entre voltaje o la raíz cuadrada de potencia sobre resistencia. Si queremos calcular el voltaje puede ser R por I, puede ser la raíz de P por R o P sobre I. Si queremos calcular la resistencia puede ser P sobre I cuadrado, P cuadrado sobre P o B sobre I. Entonces tenemos acá un circuito en paralelo, como pueden ver tenemos un voltaje de 5 voltios, la resistencia es 10 ohmios, una corriente R1, aquí tenemos la resistencia 1, tenemos la corriente R2 que pasa por esta rama, R2 que es de 5 ohmios, el voltaje R2 que vamos a calcular, la corriente R3, el voltaje R3, la resistencia 3 que es de 15 ohmios. Ese es el circuito que nos propone. Cálculos, bueno como les decía, antes de montar circuitos en simulador se hacen los cálculos, porque así ya sabemos que valores tenemos que medir, o sea podemos comparar los valores calculados con los que vamos a medir y estamos seguros de nuestro trabajo. Entonces vamos a calcular la resistencia total del circuito, resistencia total va a ser igual a 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, o sea que la resistencia total va a ser igual a 1 entre 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 sobre 15 con la resistencia 1, 2 y 3. Y la resistencia total va a ser igual a 2.7273 ohmios. Voltaje total del circuito, bueno el voltaje total va a ser igual al voltaje de la fuente, voltaje total va a ser igual a 5 voltios. Como un circuito paralelo el voltaje va a ser el mismo, voltaje de la fuente va a ser el voltaje en cada una de las resistencias. Corriente total del circuito, la corriente total es voltaje total sobre resistencia total, la corriente total va a ser 5 voltios sobre 2.7273 ohmios, o sea que la corriente total va a ser de 1.8333 amperios. Voltaje en cada resistencia, como el circuito está en paralelo el voltaje es el mismo en cada resistencia, o sea que el voltaje 1 igual al voltaje R1 igual al voltaje R2 igual al voltaje R3 igual a 5 voltios. Corriente en cada resistencia, la corriente en la resistencia 1 va a ser voltaje 1 entre R1 igual a 5 voltios entre 10 ohmios igual a 0.5 amperios. La corriente en la resistencia 2 va a ser voltaje 1 entre resistencia 2 va a ser igual a 5 voltios sobre 5 ohmios igual a 1 amperios. Y la corriente en la resistencia 3 va a ser voltaje 1 entre resistencia 3 va a ser 5 voltios entre 15 ohmios igual a 0.3333 amperios. Podemos comprobar la corriente total va a ser la suma de todas estas corrientes. O sea IR1 más IR2 más IR3, hacemos la suma 0.5 más 1 más 0.3333 amperios y eso me queda 1.833 amperios. Ahora vamos a calcular la potencia en cada resistencia. Potencia en la resistencia 1 va a ser voltaje 1 al cuadrado entre R1 igual a 5 voltios al cuadrado entre 10 ohmios igual a 2.5 watts. Potencia en la resistencia 2 va a ser voltaje 1 al cuadrado entre R2 igual a 5 voltios al cuadrado entre 5 ohmios igual a 5 watts. Potencia en la resistencia 3 va a ser voltaje 1 al cuadrado entre R3 igual a 5 voltios al cuadrado entre 15 ohmios igual a 1.6667 watts. Y la potencia total va a ser la suma de todas estas potencias. La potencia en la resistencia 1 más la potencia en la resistencia 2 más la potencia en la resistencia 3 va a ser igual a 9.1667 watts. Potencia total va a ser igual a voltaje total por corriente total. Potencia total va a ser igual a 5 voltios por 1.8333 amperios igual a 9.1665 watts. Bueno ahora vamos a resolver la guía del laboratorio y nos dice el inciso 1 desarrolla el circuito entregado en el software Tinkercad. Tenemos acá este el circuito que monté y lo realizamos en la página www.tinkercad.com que son los derechos reservados. Ahora nos vamos de aquí y vamos a abrir la página de Autodesk que son los dueños de esta página Tinkercad. Y nos vamos a ir a circuitos y aquí ya tengo el circuito montado. Vamos a modificar. Les voy a explicar las conexiones. Aquí tengo la fuente de voltaje. Entonces el positivo lo voy a conectar de aquí de la terminal positiva a este positivo que está aquí y al positivo de abajo. El negativo igual va el negativo aquí lo conecto a este negativo de acá. De esta línea y lo conecto con el negativo de abajo. Ahora miren con los amperímetros que vamos a hacer. Siempre vamos a colocar cuando es una resistencia o cualquier elemento en paralelo. El negativo va a la terminal de arriba. La primera terminal de la resistencia. Y el positivo va a la terminal positiva. En el otro amperímetro igual. La terminal negativa la conectamos con el extremo de arriba de la resistencia. La terminal positiva con positivo. Ahora el otro amperímetro igual. Negativa aquí en la línea de la resistencia. Y positiva en positivo. El voltímetro es más sencillo porque negativo va a ir en negativo en la terminal negativa de aquí arriba y positivo en positivo. En la parte de abajo como ven. Esta terminal negativa va conectada donde termina cada una de las resistencias. Ahí la tenemos. Si iniciamos la simulación en el circuito. Vamos a ver que aquí tenemos. En primer lugar. El voltaje de entrada 5 voltios. La corriente total 1.83. La corriente en la primera resistencia que va a 500 miliamperios. La corriente en la segunda resistencia 1000 miliamperios. La corriente en la tercera resistencia en esta 333 miliamperios. Y el voltaje 5 voltios. El circuito que montamos. Ahora me dice. Mida las corrientes y tabule parciales en R1, R2, R3. Es corriente R1, corriente R2, corriente R3. Ve como lo ven. Yo los anote. La corriente 1 es de 500 miliamperios. Lo vamos a pasar a amperios. 1 amperio tiene 1000 miliamperios. Se cancela 1 miliamperios y me queda 0.5 amperios. La corriente R2 aquí está 1000 amperios. 1 amperio tiene 1000 miliamperios. Es 1 amperio. La corriente R3 son 333 miliamperios. 1 amperio tiene 1000 miliamperios. Me queda 0.3333 amperios. Porque es 333 por 1 entre 1000. Calcule la resistencia total. Resistencia total del circuito. Esto lo habíamos calculado. En la parte conceptual. En los cálculos RT es 1. Entre la inversa de cada una de las resistencias que son sumadas. 1 entre 1 entre 10. Más 1 entre 5. Más 1 entre 15. Y la resistencia total es 2.7273 ohmios. Número 4. Mida los voltajes y tabule parciales en cada resistencia BR1, BR2 y BR3. Ahí lo tenemos. Los voltajes. Como el circuito es una conexión en paralelo. Los voltajes van a tener. De las resistencias van a ser exactamente el voltaje de la fuente. Entonces me queda que el voltaje total es el voltaje R1. Igual a voltaje R2. Igual a voltaje R3. Igual a 5 voltios. O sea que en un circuito en paralelo. El voltaje va a ser el mismo. Mida la corriente total. Y T. Entonces aquí está la corriente total. Aquí está 1.83 amperios. Mida el voltaje total. Voltaje total son 5 voltios. Ya lo medimos. Ahora vamos a calcular la potencia en cada resistencia. Potencia R en R1. Potencia R2. Potencia R3. Potencia en cada resistencia. Potencia en R1 es voltaje 1 al cuadrado entre R1. Que es la ley de watts que aplicamos. 5 voltios al cuadrado entre 10 ohmios. Igual a 2.5 watts. Potencia en la resistencia 2. Va a ser igual a voltaje 1 al cuadrado entre resistencia 2. 5 voltios al cuadrado entre 5 ohmios. Que sería 5 watts. La potencia en R3 va a ser voltaje 1 al cuadrado entre R3. Va a ser igual a 5 voltios al cuadrado entre 15 ohmios. Igual a 1.66. La potencia total va a ser la suma de todas estas potencias. Potencia R1 más potencia R2 más potencia R3. Igual a 2.5 watts más 5 watts más 1.66. 67 watts. Igual a 9.16. 67 watts. Potencia total. La potencia total va a ser voltaje total por corriente total. Que es la ley de watts también. Y me queda 5 voltios por 1.83 33 amperios. Igual a 9.16 65 watts. Como veamos bien similares. Prácticamente iguales. Vamos bien en el cálculo. 8. Calcular potencia total del circuito. Potencia total. Voltaje 1 por corriente total. 5 voltios por 1.83 amperios. 9.15 watts. Llenar la tabla y escribir los cálculos solicitados. Ahí está. Miren la resistencia R1, R2, R3. El voltaje en cada resistencia. Como el circuito es una conexión en paralelo. Les va a ser el mismo voltaje. 5 voltios. 5 voltios. Y 5 voltios. La corriente en cada resistencia. 0.5 amperios. 1 amperio. Y 0.33 amperios. La potencia total en cada resistencia. 2.5 watts. 5 watts. Y 1.66. 67 watts. Muchas gracias por acompañarme en este video. Gracias por solicitarme. Realmente me gusta ayudarles en cualquier tarea. Entonces estoy pendiente a sus solicitudes. Y recuerden. Primero. Si no te has suscrito. Apóyame. Suscríbete a mi canal. Da clic en la capa de notificaciones. Para que te enteres de los nuevos videos que voy a ir subiendo. También recuerda que. En la descripción están mis redes sociales. También vas a encontrar muy interesante. Hay un enlace. Que al hacer clic ahí en ese vínculo. Vas a poder descargar. Todo lo que te acabo de explicar. En formato PDF. Para que lo estudies con más tranquilidad. O lo utilices para tu tarea. O para lo que quieras. Recuerda también. Que de tu ayuda depende. La continuidad del canal. Así que. Muchas gracias a mis suscriptores. Gracias. Todavía. Somos pocos. Pero. Bueno. Se dice pocos. Porque ya somos prácticamente. Cerca de 2.400 suscriptores. Que se ve poco. Pero. Ya reunidos. Es una gran cantidad de gente. Un ejército. Muchas gracias. A mi ejército de ingeniosos. Les agradezco. Su apoyo. Muchas gracias por todo. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.